De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Adelante, doctor Adolfo. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por recibirnos con este webinar, con el tema del regreso a clases en tiempo de COVID-19, escenarios y estrategias de la educación a distancia. Hoy la Defensoría de Hechos Universitarios está de plácemes porque recibimos a tres grandes compañeros académicos. La doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, la doctora María Elena Chan Núñez y el doctor Manuel Moreno Castañeda. Yo soy el doctor Adolfo Espinosa de Monteros, desde Puerto Vallarta también nos recibimos y seré el moderador de esta mesa. Inicialmente queremos también darle el agradecimiento, además de nuestros panelistas invitados, al doctor Jaime Dante Aro Reyes, por organizar este webinar, Defensor de los Derechos Universitarios. El objetivo de este webinar es reflexionar en torno a los principales retos y escenarios de regreso a clase que afrontarán las instituciones de educación superior al transitar de la educación presencial a la educación a distancia en tiempo de COVID-19. Por lo que queremos escuchar la voz de nuestros especialistas invitados sobre los retos a corto, mediano y largo plazo de la educación a distancia a través de las tecnologías de la información y comunicación. Además de analizar las estrategias desplegadas por las universidades y prospectar un nuevo modelo de educación en las instituciones de educación superior. Voy a leer brevemente los currículum de nuestros invitados y después pasaré a darles la palabra a cada uno de ellos. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, como una pauta especial, tienen 12 minutos cada uno de nuestros invitados para hacer una exposición y desarrollar las ideas y su presentación. En primer lugar, el currículum de la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, ella es doctora en gestión de la educación superior por la Universidad de Guadalajara, es profesora docente titular C de la universidad, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es experta en el área de incorporación de las tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como programas de inclusión social. Dentro de los cargos ha sido vicerectora ejecutiva de nuestra universidad, es directora de la Instancia Coordinadora Nacional del Programa México Conectado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha sido presidente del Comité de Aplicaciones y Asignación de Fondos Internet II, Cudi, presidente de la Asociación de Mujeres Universitarias de Jalisco, presidente de la Red de Desarrollo Institucional de la Región Centro Anuyes Occidente, y es miembro de, miembra de la Academia Mexicana de Informática. Muchas gracias, maestra, doctora. Y ahora tenemos a la doctora María Elena Chan Núñez. Bienvenida, doctora. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del año 2005. En la Universidad Virtual creó el Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales y lo dirigió desde el año 2006 al 2019. Es consultor en materia de diseño educativo por competencias, apropiación tecnológica, innovación educativa. Coordinó el proyecto sobre megatendencias en educación superior en el Consejo Estatal de Planeación de la Educación Superior del Estado de Jalisco. Es miembro de varios comités editoriales de revistas de educación a distancia y aprendizaje mediante TICS, como la revista Red, Red, Universidades e Innovación Educativa. Ha impartido más de 300 talleres en todo el país y en el extranjero y cuenta con publicaciones especializadas sobre tendencia a educación superior y TICS, así como en metodologías para la investigación. Actualmente es responsable de la unidad de programas estratégicos del sistema de la Universidad Virtual. Y por último, al doctor Manuel Moreno Castañeda, que desde 1964 a la fecha es profesor de todos, es profesor en todos los niveles educativos. Hasta abril del 2016 fue rector de la Universidad Virtual de nuestra Universidad de Guadalajara. Desde 1980 se ha dedicado el estudio y la docencia de educación a distancia, desde 1989 a la administración de programas de esta modalidad, además de asesorar proyectos en México y en otros países. Ha participado en organizaciones como Consorcio Red de Educación a Distancia, del cual fue vicepresidente en el Comité Científico del International Council for Distancia Education. Fugió como primer director ejecutivo del Espacio Común de Educación Superior de México 2007-2008. Ha sido presidente de la Asociación Universitaria Latinoamericana de los años 2010 y 2012. En fin, el doctor tiene varios reconocimientos y publicaciones. Ha tenido el reconocimiento de la NUYES por sus aportaciones a la educación a distancia en México. Embajador de la Universidad Abierta en Venezuela. Doctor Honoris Causa por la Universidad de Los Ángeles de Chimboté de Perú, entre otras cosas. Bueno, pues no me queda más que darles la bienvenida a todos nuestros invitados participantes. Por eso les decía que teníamos a unas grandes personalidades. Y ahora le cedo la palabra a la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armento. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco a la Defensoría de Derechos Universitarios de mi alma mater de la Universidad de Guadalajara por esta invitación a participar en un panel que en estos días es relevante, pero que siempre ha sido relevante para el doctor Manuel Moreno y para la doctora Marilena Chan, que es la incorporación de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así que yo como una buena alumna de ellos dos, voy a compartir un poco de lo que se está haciendo desde la Secretaría de Educación Pública. Porque nos queda muy claro que todas las universidades tuvieron que hacer una modificación radical a sus procesos de enseñanza-aprendizaje y, bueno, en definitiva, a la interacción que están llevando a cabo. Adelante, por favor. Podemos ver cómo esta pandemia, así como el tema del COVID-19, adelante, sí, gracias, nos cambió a más de 1.200 millones de estudiantes en todos los niveles educativos del mundo. Adelante, por favor. Podemos ver cómo en México, sí, se llevaron a cabo, o podemos hablar de seis grandes rubros de manera general, en que las funciones sustantivas de las instituciones continuaron. Unas son las acciones de continuidad académica, es decir, los contenidos presenciales tuvieron que emigrarse rápidamente a la modalidad a distancia con todo lo que ello implica. Ahorita vamos a hablar un poco de las implicaciones. El número dos son las iniciativas tecnológicas de información para generar plataformas, continuar con la comunicación, con los aprendizajes. La capacitación y el acompañamiento a docentes. Esto es fundamental porque reconocemos que no todos los docentes estaban listos para migrar al tema de educación a distancia. Y bueno, la intención no es que lo mismo que hagamos en el aula, se vaya y se traslade a la parte tecnológica, sino que la parte tecnológica y la parte de distancia requiere una... requiere la pedagogía necesaria para que a través de las tecnologías se pueda llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Requieres de diseño instruccional de tus materiales, requieres de una capacitación técnica de ambas vías, en fin, este es un tema muy relevante que se genera. Por otro lado, podemos ver la adecuación de las capacidades administrativas y flexibilidad de trámites escolares y la adaptación de los procesos de evaluación, exámenes de admisión y calendarios escolares, así como la integración de los grupos de investigadores que ya estaban a cargo o que estaban llevando algunos elementos que tienen que ver con el COVID. Adelante, por favor. Bien, desde la Secretaría de Educación Pública nos damos cuenta que tuvimos como tres distintos momentos. Primero, la Jornada Nacional de Sama a Distancia, donde incluso algunas universidades participaron en apoyo a sus autoridades sanitarias locales. Un segundo punto fue la continuidad de la docencia, la investigación y la difusión a través de las tecnologías de información. Y otro último punto es esta vinculación con los sectores productivos para el tema de economía social y solidaria. Adelante, por favor. Yo quisiera decir con mucho orgullo que hubo, hay más de 60 mil acciones de todas las universidades, bueno, de 538 universidades que han sido censadas en el sector público que apoyaron a la contingencia sanitaria. Adelante, por favor. De estas 60 mil acciones se generaron en particular como la ampliación de hospitales universitarios y préstamo de instalaciones para hacer hospitales emergentes, como fue el caso de Nuevo León, como fue el caso de la Universidad de Guadalajara, en Puebla, etcétera. Videos y spots de prevención del COVID. Y aquí yo quisiera destacar el trabajo de las universidades interculturales. Sí, en un momento más mencionaré la cantidad, pero fueron más de 12 mil videos los que se participaron, los que se trabajaron en las 68 lenguas indígenas que tiene nuestro país. Y esto es muy relevante para las poblaciones que viven en un estado de distanciamiento y de cierta marginación. Programas de radio y televisión como la que estamos viendo ahorita, es decir, un webinar como el de ahorita, una difusión de campañas sanitarias virtuales, la atención psicológica, médica y jurídica. Zacatecas nos ha ayudado mucho, Oaxaca, Guerrero, la producción y distribución de gel antibacterial, así como proyectos de producción y distribución de cubrebocas, caretas y respiradores. Adelante, por favor. Les mencionaba, estas son partes de las lenguas, náhuatl, otomí, mixteco, etcétera, purépecha. Y también dentro de las normales hubo un programa para promover la lectura porque estaban todos confinados en casa. Y bueno, la intención era que también permanecieran activos y compartiendo en redes no solamente las noticias que tenían que ver con el COVID, sino también la promoción de la lectura y la literatura. Adelante, por favor. Estas son las instituciones que participaron en el sistema, 582 universidades, dentro de las cuales 127 fueron unidades federales del Tecnológico Nacional, 57 particulares, 119 universidades tecnológicas, en fin, ustedes tienen aquí el cuadro que les puede, que pueda dar cuenta del esfuerzo tan relevante que hicieron las instituciones públicas de educación superior. Adelante, por favor. Y bueno, todo inició a través de una, de la emisión de un oficio circular o correo electrónico para que el titular de la institución pudiera compartir cuáles eran las instrucciones, porque recordemos que eran instrucciones y que están, van cambiando dependiendo de cómo la pandemia se iba dando en nuestro país. Se elaboró en algunas, en el 34%, un programa extraordinario para atender la coyuntura sanitaria. En el 7% se tomaron decisiones sobre la marcha, ¿no? Y bueno, adelante, por favor. Pero es importante mencionar que la mayoría, adelante, tenía programas que tenían que ver con los mecanismos, o sea, asignaron tareas y responsabilidades específicas en las áreas administrativas. En el 39% se crea una comisión de salud y atención al COVID. Esto fue muy importante porque en estas 225 instituciones no solamente la responsabilidad recayó en el titular de la institución educativa, sino también en los expertos en salud, en el acompañamiento de las autoridades, etcétera, ¿no? En el 77% se modificó el proceso de evaluación, permitiendo la flexibilidad, lo cual consideramos que era lo conveniente, porque no sabíamos incluso si en estos cuatro meses que hubo de confinamiento primeros, mientras duraba el calendario escolar pasado, pues a lo mejor los chicos habían aprendido otros saberes que eran relevantes para la vida cotidiana, ¿no? O sea, saberes como el acompañamiento, la tolerancia, el seguimiento de esta parte, el acompañarse psicológicamente, a veces son procesos que son más relevantes que incluso la propia currícula. Y esto es para nosotros muy importante que los chicos también tuvieran esta capacidad de resiliencia que debemos de tener los humanos, ¿no? Y bueno, en el 82% de las instituciones se implementaron acciones de seguimiento académico en este proceso de educación a distancia. Adelante, por favor. Estos procesos académicos que tienen que ver con tutorías, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos otras cinco acciones, aquí las dejo, y por razones de tiempo no las voy a mencionar, porque las otras diez, las otras cinco eran como las más relevantes. 308 instituciones tomaron decisiones al inicio de la contingencia, ¿sí? Actuaron rápidamente. Esto es muy importante. 103 instituciones lograron que el acuerdo se emitiera desde el máximo órgano colegiado, ¿sí? Adelante, por favor. Y bueno, pues evidentemente hubo dificultades que están diagnosticadas, que están revisadas, y que la intención desde la Secretaría de Educación Pública es acompañar a las universidades para que de aquí a que esta contingencia concluya, que esperemos sea en el primer semestre del siguiente año, pero bueno, queda claro que en este semestre vamos a continuar con la contingencia. Uno tiene que ver con la resistencia o la falta de preparación para migrar a la educación a distancia. 244 instituciones. Problemas de comunicación a distancia, ¿no? Equipos técnicos, logísticos, poco tiempo para reaccionar, incertidumbres sobre la duración de la contingencia, y la falta de información o una información incluso de incompatibilidad en los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Adelante, por favor. Interrupción en demora en los procesos de admisión, que afortunadamente ya todas las instituciones lo lograron hacer y que a partir del día de ayer, 7 de septiembre, todas las universidades públicas del país iniciaron ya sus clases. Adelante, por favor. Los acuerdos con los sindicatos fue importante, atender las indicaciones en los diferentes niveles de las autoridades sanitarias, reasignar responsablemente el presupuesto. De hecho, quisiera comentar aquí que desde la Secretaría a principios del año, en el convenio, colocamos una cláusula para que fuese el Consejo General Universitario el que determinara incluso algunos movimientos de partidas presupuestales. Y esto ha sido muy útil porque es evidente que ahorita no vamos a tener movilidad académica o movilidad administrativa o movilidad estudiantil. Entonces, ese recurso puede irse a otro lado, puede irse a la aplicación de gel, etcétera, ¿no? A lo que cada institución así lo requiera de manera responsable. Adelante, por favor. A cursos de capacitación para la implementación de servicios educativos. Aquí tenemos incluso cuánto, cómo 104 instituciones diseñaron materiales y guías para las diferentes herramientas tecnológicas. 67 instituciones implementaron un número telefónico. Adelante, por favor. 109 fueron a través de EnLínea. 77 universidades utilizan una plataforma que fue diseñada para ellos o que ellos mismos diseñaron. 202 instituciones adquirieron una licencia de una plataforma comercial y 303 todavía utilizan herramientas digitales o más simples, ¿no? Que no dan continuidad en todo, que no es un sistema de la administración de conocimiento, ¿no? Sino que son solamente herramientas. Y algo que es relevante, dice, el 69% de los docentes están preparados para continuar con las labores. Es decir, ¿qué pasa con el resto de los docentes? Bien, adelante, por favor. Estos son los problemas de las universidades públicas. Fíjense cómo las instituciones públicas dicen que es la falta total o insuficiencia de infraestructura tecnológica. Adelante, por favor. Y las privadas, lo que mencionaron fue la saturación de la red. Esto evidencia que hay universos diferentes, ¿no? Adelante, por favor. Y que no es lo mismo estar en una institución privada que en una pública. Tenemos diferentes problemas que hay que considerarlos para la estrategia completa de educación. Y, bueno, aquí tenemos como algunas universidades incluso prestaron equipos de cómputo. Adelante, por favor. Bibliotecas digitales. Estos son... El 26% de los estudiantes no cuentan con internet, ¿sí? Vemos los estados de la república más pauperizados en ese sentido. Adelante, por favor. Y esto es algo que van a tener que trabajar, lo que vamos a tener que trabajar las instituciones. Adelante, por favor. Adelante. Por razones de tiempo, de hecho voy a dejar la presentación y por razones de tiempo que ya estoy concluyendo, estas son las acciones que fueron convocadas y donde acompañan a sus autoridades sanitarias. Adelante, por favor. Y yo solamente quisiera concluir con dos, con una pregunta y un hecho. La pregunta es, ¿cómo logramos el aseguramiento del aprendizaje y las competencias en los estudiantes con el uso de la tecnología? La tecnología es un medio, ¿sí? Lo aprendí de mis maestros que están aquí. Así que la tecnología es un medio y como tal no debemos a ellos adjudicarles procesos que no son, ¿no? Y bueno, como institución, como secretaría, está esto en el aire y hay un análisis y un debate muy interesante al respecto. Adelante. Adelante, por favor. Adelante. Adelante. Y cerramos con esto, ¿no? O sea, insisto, las brechas digitales se volverán brechas sociales cada vez más profundas si no contamos con la conectividad adecuada para que todos podamos contar con el derecho a la educación que se encuentra contenido en la constitución de nuestro país. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho a la doctora Rodríguez Sarmenta. Nos deja muchas reflexiones. 1.200 millones de estudiantes están en esta modalidad. El problema de la pedagogía que tenemos que desarrollar para este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. 60.000 acciones de las universidades y toda la programática que nos plantea con esta pregunta de cómo logramos el aseguramiento del aprendizaje y las competencias en los estudiantes con el uso de las tecnologías. Pues da para muchos más webinar su presentación, maestra. Gracias por dejarnos la presentación. Vamos a seguirla comentando. La doctora Marielena Chan Núñez. Adelante, doctora. Gracias. Lo tenemos ahorita así. Sí, doctora, cuando guste. Sí, cómo no. Bueno, perdón. Estoy teniendo un poco de inestabilidad en el internet, pero espero que no se corte. Voy a tratar de compartir la presentación. Bien, yo, bueno, considerando lo que acaba de exponer la doctora Carmen, me parece que el esfuerzo ha sido enorme y que yo creo que eso es lo más valioso de lo que estamos viviendo hoy durante, ahora sí que en la coyuntura de la pandemia. y creo que pensando en ese gran esfuerzo que ha sido realmente un triple salto mortal, decimos, sobre todo cargado en los docentes, que me parece que es donde hay una mayor ganancia en términos de todo este proceso, por supuesto también de los estudiantes y otros actores que han intervenido como los mismos padres de familia que por supuesto han tenido que entrar a hacer labores independientemente del nivel educativo que tienen que ver justamente con una mediación que no les había tocado del todo como lo estamos viviendo hoy. Entonces, yo consideraría que hay básicamente cinco retos y que esos cinco retos están presentes, estaban ya de antes de la pandemia, pero me parece que se han agudizado y la pandemia nos permite ver, yo quisiera plantear de una manera optimista, aunque no desconozco algunos riesgos de los que pudiéramos hablar un poquito también, pero pienso yo que algo que nos está dejando ver es que la cultura digital ya estaba ahí y que muchos actores han entrado a sumarse y a usarla en esta coyuntura independientemente de la preparación previa que se tenía para poder asumir retos educativos en una modalidad distinta a la presencial. Las instituciones que han contado, como el caso de la Universidad de Guadalajara, con entidades que de por sí hacían ya educación a distancia, como es el caso del sistema de universidad virtual, contaron a su vez con, digamos, grupos expertos para que acompañaran a los profesores que así lo desearon en lo que fue diseño de cursos, una formación exprés para muchos. Otros ya la habían tenido de tiempo atrás en sus respectivos centros universitarios, como es en el caso de la Reunerada Universitaria de Jalisco, y eso pasó en muchas instituciones, sobre todo en las instituciones públicas, insisto, en las que ya hay entidades que coordinan lo que tiene que ver con la capacitación de los docentes para el manejo de las tecnologías, pero sobre todo las que ya tienen implantadas las modalidades a distancia abierta, a distancia y en línea, y que eso ha tenido que ver con también un choque, digamos, entre lo que es la cultura digital y la cultura escolar. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se ha hecho es trasladar lo que es como el sentido de lo que es el sistema escolar como tal, sobre todo en lo que respecta al control, al control de actividad, al control de asistencia, etcétera, a lo que es un aula virtual, sobre todo lo que son las salas de videoconferencia. ¿Qué pasa con eso? Que no se aprovecha del todo la cultura digital, si bien es el soporte para que la gente se anime a operar en línea, no estamos, digamos, en sintonía con muchas de las habilidades que tienen tanto docentes como estudiantes que podrían ser más aprovechadas para un cambio paradigmático realmente en la educación. Creo yo que el principal reto en este momento tendría que ver con dar mayor soporte a los profesores y a los estudiantes, particularmente a los profesores, con una gestión colegiada, porque se les ha dejado en sus manos el hecho de prepararse, diseñar, activar, estar al pendiente de aplicar algún tipo de modelo, que yo diría que más bien en estas circunstancias, cuando se ha respondido de manera individual con mucho esfuerzo por parte de los profesores, no hay de facto un modelo detrás que permita reconocer ni la dosificación de la carga horaria, ni el modo como se va a hacer como el control, en todo caso, de los procesos de aprendizaje, sea por competencia, sea por algún tipo de evaluación en relación a otro tipo de estrategias didácticas, que no sean como lo que cada profesor decide desde su propio planteamiento didáctico. Esto, si bien yo también le veo algunas ventajas, por supuesto, a que los profesores se hayan animado a hacerlo, porque de facto ha habido una respuesta masiva, muy comprometida, y que no es nada desdeñable, y esto nos permite dar un salto cuántico en los modos que ahora podríamos tener para operar una docencia con una gestión colegiada, digo yo, porque de lo que se trataría es de sí tener modelos institucionales, instrumentados, con mucho mayor soporte para que los docentes tengan facilitación en sus labores, en el caso de la educación en línea, el sistema universitario virtual, por ejemplo, cuenta con todos los soportes, los modelos de gestión, y sobre todo para el aseguramiento de la calidad de los procesos, que eso es lo que se ve venir en un futuro cercano. Por otro lado, pensar que se requieren no solo competencias académicas, ya sabemos que la búsqueda de información o el hecho de que podamos activar o trabajar con ciertas plataformas y herramientas didácticas en línea, nos facilitan estos procesos formativos, pero nos queda afuera esta, lo que diríamos, la competencia cibercultural que tiene que ver con cambio en el modo de pensar las carreras y las profesiones que requieren de nuevas habilidades que estamos integrando en este plano que tienen que ver con cuánto de lo que hoy es el teletrabajo, por ejemplo, que también se puso en jaque, ¿no?, a muchas organizaciones por las formas de trabajar, han tenido que demostrar que se sabe trabajar en línea con herramientas que son exprofesos para trabajar en línea y que muchas profesiones cuentan ya con ellas y se tienen que activar. En ese sentido, se requiere un cambio también desde esa perspectiva. Y por otro lado, el diseño instruccional temático que para muchos profesores ha representado una carga extra, ¿no?, el tener que plantear la planeación clase por clase, sesión por sesión, que es trasladar ese modelo áulico que está pensado en la exposición en frente a grupo y que requiere como una planeación así como de cada día por un diseño transparente que ha sido tendencia en la educación a distancia ya desde por lo menos una década que tiene que ver con mucho menos estas instrucciones precisas sesión por sesión y mucho más con otro tipo de estrategias didácticas más centradas en el aprendizaje del estudiante más autogestivamente. Esos modelos en la educación a distancia son conocidos de hace muchísimo tiempo y yo creo que se están desperdiciando en este momento porque podrían ciertamente resolver mucho del problema que estamos teniendo para responder con eficiencia con prontitud por supuesto pero también con mucho más ventaja formativa pensando en que los estudiantes pudieran enriquecerse con una formación más centrada en su propia actividad y menos en la presencia dentro de una videoconferencia para escuchar al profesor si es que eso todavía se está dando y por supuesto es un modelo que se ha trasladado y que le cuesta mucho trabajo a todos a los profesores y a los estudiantes. Por otro lado ir de la educación en línea digamos como de este concepto del estamos innovando porque hacemos educación en línea a un concepto de innovación también más profundo que tendría que ver en la transformación misma de las profesiones. Diríamos que ¿qué estrategias se han usado más ahora durante la pandemia? Básicamente decía yo la traducción del aula presencial al aula de videoconferencia la enseñanza sincrónica con exposición docente básicamente el control también del docente respecto a la actividad usos de guías y cuadernos de trabajo que eso también para todos los profesores que ya contaban con apuntes con libros de texto etcétera eso ha sido un apoyo central y recursos informativos o sea muchos docentes lo que hacen es hacer el envío de las lecturas hacer el envío de los ejercicios y esperar a que los estudiantes resuelvan. En rojo del lado derecho diría yo que están estrategias centradas en aprendizaje autogestivo que para quienes ya las tenían implementadas de por sí en su enseñanza del día a día seguramente les ha facilitado el tránsito a la educación en línea y muchos de los que hacemos educación a distancia cotidianamente nos centramos en este tipo de estrategias que básicamente son la resolución de problemas el análisis de casos el trabajar con base en proyectos retos y desafíos quienes ya teníamos un poco esta implementación es ha sido mucho menos complicado el tránsito a la educación en línea porque dejamos mucho más la actividad en manos del estudiante no sin acompañarlo por supuesto resolver sus dudas plantear todo tipo de apoyos pero debemos reconocer que esta es la tendencia hoy en día mundialmente para lo que se referiría a la educación a distancia entonces si pensamos en nuevos modelos y nuevas tendencias yo diría que paradójicamente hay una cosa muy interesante para quienes hemos venido haciendo educación a distancia desde hace décadas el modelo industrial que quiere decir este que se preparan los contenidos ya están predeterminados los cursos ya están listos el diseño instruccional se hace con mucha anticipación está puesto en las plataformas y ese que fue un modelo muy exitoso y que sigue siendo utilizado incluso por la mayoría de las instancias en el caso mexicano y en otros países también quiere decir que los cursos están predeterminados y luego los docentes entran a usar esos cursos que están predefinidos y eso digamos desde la década de los 70 se ha estado ahí e incluso ha sido muy criticado por muchos autores de la educación abierta y a distancia en el sentido de que hay poca libertad del docente en línea de hacer sus propias adecuaciones las adaptaciones al currículum de trabajar otros recursos con sus estudiantes y de facto diría yo que a partir del año 2000 más o menos se empieza a empieza a entrar como otra tendencia que tendría más que ver con entornos abiertos es decir ahora poco se habla ya de plataformas cerradas o sea como lo hicimos hace apenas pocos años todavía utilizamos mucho Moodle utilizamos mucho el Google Classroom por supuesto y está bien porque ahí disponemos el contenido lo organizamos es un sitio seguro sabemos que ahí podemos tener control en todo caso de tareas asistencias etcétera pero la tendencia a los entornos abiertos también es muy fuerte y tendría que ver con que propiamente muchísimos profesores que no necesariamente hacen educación a distancia han venido utilizando múltiples plataformas múltiples enlaces y esto tiene que ver también con una corriente pedagógica específica que es el conectivismo que está más desarrollada en los últimos años para decir pues la gente aprende de muchas maneras aprende por su cuenta aprenden por sí solos y probablemente no son los entornos cerrados ya lo que tiene más que ver con la cultura digital de los jóvenes cuesta mucho trabajo que los estudiantes entren a plataforma y sigan ahí instrucciones durante la pandemia yo creo que se sintieron también más seguros y eso digamos que ha podido hacer que estos dos modelos de alguna manera se mezclen pero yo creo que en un futuro cercano es muy probable que eso tienda a flexibilizarse abrirse y que tengamos más bien una formación híbrida facilitada en distintos entornos no necesariamente con una instrucción cerrada sesión por sesión o tarea por tarea en cada semana sino que sean entornos más basados sobre todo en proyectos yo quisiera hablar muy rápidamente de que tendencias mundiales por ejemplo como Ecole 42 en Francia ahora forman a los muchachos pensando en que con 24 proyectos o un X cantidad estoy diciendo un número arbitrario se van a titular y se van a titular sin que medien materia sin que medien calificaciones por unidades digamos de aprendizaje sin que haya docentes por materia sino más bien asesores o acompañantes de proyecto que lo que hacen es estar al pendiente de proyectos reales que se ejecutan en un lugar específico el sistema de universidad virtual ha venido trabajando desde 2006 con base en proyectos estamos en esa tendencia y me parece que habría que aprovecharla más por supuesto nosotros hemos siempre estado muy dispuestos y creemos que el modelo ideal pensando en la Universidad de Guadalajara pues es el modelo en red y que mucho de lo que podemos aportar algunas instancias que hemos desarrollado modelos plantillas entornos para trabajar con ciertas ciertos tipos de actividades pues es justo ponerlos a disposición de los docentes y de los estudiantes de la red universitaria de las academias de los departamentos y que esa podría ser una contribución muy específica de una instancia que tiene sobre todo mucha fortaleza en términos de la gestión administrativa que a veces no se piensa parece como invisible pero se requiere mucha gestión justo como lo decía la doctora Carmen Rodríguez no es solo un problema de disposición de la tecnología y de la didáctica sino de toda la parte de gestión que a veces es tan buena que es muy transparente o sea de pronto no se nota y los procesos de control escolar los procesos de organización de las academias de los tiempos pues sí requieren de una expertis que ciertamente se ha desarrollado por muchos años en las entidades hablo del país y hablo de en general por ejemplo en el caso latinoamericano muchas coordinaciones de educación a distancia en las universidades públicas grandes tienen ya modelos de gestión muy ensayados que sería creo yo muy ventajoso que pasaran a ser parte de esta hibridación de las comunidades universitarias creo yo que ese es el futuro que ahí vamos en esa tendencia y que por supuesto no todo lo que ha venido sucediendo durante la pandemia va a facilitar mucho el trabajo yo lo veo con muy buenos ojos yo esperaría que a pesar de todas las dificultades y de la diversidad con la que se ha atacado el problema en términos de estrategias muy diferenciadas a veces montadas sobre la creatividad docente solamente con muy poco apoyo realmente de institucional en el sentido que decía yo de la gestión administrativa no de la voluntad digamos porque por supuesto que las autoridades universitarias siempre han reaccionado como lo decía también la doctora Carmen todas las universidades del país han reaccionado y han reaccionado bien han reaccionado a tiempo al interior de las comunidades creo que las mejoras tendrían que ver con esto de cómo compartir modelos ya muy ensayados de gestión y cómo hacer que en el caso de la enorme ventaja que tenemos en la red universitaria de Jalisco de poder trabajar cooperando entre las instancias pues yo creo que el sistema de universidad virtual puede ofrecer muchas de las experiencias que ha venido desarrollando en este tiempo pues sobre todo para facilitar el trabajo de departamentos y academias creo que esa sería una manera de entrar y bueno no sé si el tiempo todavía quedaba más pero bueno yo hasta aquí lo dejaría en todo caso para si luego hay preguntas con muchísimo gusto y sobre todo pues me parece que hay un punto de debate que a mí me gustaría plantear para la mesa en términos de estos puntos de vista hay compañeros en otras instituciones que han venido y muchos autores a nivel internacional que dicen que lo que estamos viviendo no es educación a distancia realmente sino una docencia emergente con medios y que yo creo que eso vale la pena dejarlo sobre la mesa porque los modelos justamente educación a distancia y las estrategias podrían favorecer y facilitar el proceso y yo espero que eso sea cometido en un futuro muy cercano muchas gracias doctora marielena que interesantísimo puntos ha tocado nos ha dejado los retos los cinco retos que planteó como como de la en la actualidad la cultura digital la gestión individual competencias académicas diseño instruccional educación en línea luego nos ha entusiasmado su expectativa positiva de los profesores que con sus recursos han sido creativos y siguen animándose a este compromiso universitario por la docencia y luego nos habla de las propuestas de modelo autogestivo resolución de problemas análisis de casos proyectos y retos y desafíos y nos habla de otros modelos universitarios modelos abiertos conectivismo y nos deja esta pregunta ¿no? si ¿qué tipo de de formación estamos haciendo en línea? ¿o es una docencia emergente que estamos proponiendo ahora ante la incertidumbre del COVID? todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar esta este gran reto que nos ha hecho mejores es lo que lo que estoy identificando nos ha abierto los ojos doctor Manuel Moreno muchas gracias doctora Marilena ahora usted pues lo lo escuchamos con su disertación muchas gracias por la invitación y mucho gusto de compartir este diálogo con Carmen y con Marilena iba a decir que nos conocemos hace mucho tiempo pero eso sería decir que tenemos mucha edad y no tenemos tanta bueno yo esta esta presentación la hago mucho también con base en pláticas que que hemos tenido con profesores de los de diferentes niveles educativos y de ahí el que me enfoque sobre todo en la en lo que lo que han sido las experiencias docentes o sea esto está por diferentes motivos y diálogos invitaciones he tenido oportunidad de platicar yo creo con cerca de 50 profesores de diferentes niveles de alguna manera lo que voy a expresar es lo aprendido de de a través de estos diálogos y la lo de aquí yo lo centraría desde el título el la la charla en el en lo que se refiere a escenarios a estrategias y en el concepto que se tiene educación a distancia yo coincido con lo que plantea María Elena debe ser un concepto ya muy diferente al que se venía teniendo ahora y yo todos estos retos que son infinitos yo los ubico en este momento en dos retos o sea como un doble reto uno enfrentar la crisis por la pandemia y otro transformar las instituciones académicas yo creo que eso como un gran reto que se nos presenta en esta coyuntura o sea las instituciones académicas como hasta ahora han funcionado ya no dan de más o sea como que requieren una transformación de fondo otro aspecto que yo quiero también dejar claro como una premisa de la que parto es no perder de vista que lo incierto y lo diferente no es exclusivo de la epidemia o sea vemos la epidemia como que algo nos llegó de repente algo que para lo que no estábamos preparado pero no hay que perder de vista que la vida es así la vida es incierta entonces tal vez esto nos sirva para recordar que las instituciones siempre deben de preparar para lo incierto no sólo por esta situación y esto es muy importante porque muchas veces las instituciones preparan para situaciones ciertas que no suceden por ejemplo esos currículos cerrados esas seriaciones académicas obligatorias que suponen que van a dar el perfil ideal de ese egresado para una situación cierta que generalmente no sucede otra tendencia que también es la la de la homogenización o sea siempre hay la tendencia de las instituciones de que todo sea igual el de de ahí los sistemas de evaluación estandarizados la los planos de estudio homogéneos para todos el el tener las la arquitectura escolar si ustedes revisan los últimos 100 años casi no cambian los edificios escolares o sea hay como tendencias históricas muy fijas pero siempre tienden a la homogenización ahora con la pandemia nos damos cuenta ya ya lo sabíamos pero el el SARS-CoV-2 nos lo recordó sí de que la realidad es muy diversa y hay que estar preparados para atender para atender esas diversidades ahora en relación con los escenarios yo lo planteaba con con base en tres escenarios uno el escenario prepandemia o sea cómo estaba el escenario de los sistemas educativos antes de la de la pandemia con todas las fortalezas y debilidades que tenía ya el sistema vigente porque también así como como hay falencias que se demostraron también hay que ver que hay fortalezas que les ayudaron a resistir otro es el escenario de la pandemia o sea lo que estamos viviendo ahorita sí que eso ya obligó a las instituciones a cambiar a ser más flexibles a atender más lo diverso o sea ahorita estamos viviendo una situación distinta y la otra el escenario pospandemia esperemos que haya escenario pospandemia sí ojalá no nos quedemos en el segundo escenario o sea qué va a suceder en ese nuevo escenario ahora para pensar en esos en esos nuevos escenarios yo he visto que o me he hecho la reflexión de pensar en para qué se usaron los entornos y recursos digitales ahorita como un remedio temporal generalmente la educación a distancia históricamente ha sido ha sido tratada así como un remedio o sea para los que se les pasó la edad para los que viven lejos para los que trabajan para los que tienen alguna incapacidad siempre se le vio como un remedio y en eso coincido con Marielena o sea no se ha rescatado en todo su potencial en todas las posibilidades que tiene o esta coyuntura será la oportunidad para un nuevo modelo académico o sea que eso sería como la esperanza ahora y el problema no es como se plantea transitar solo de un modelo áurico a uno virtual o tampoco regresar al aula ahora que trabajamos en la virtualidad sino transitar de este modelo obsoleto a una nueva propuesta educativa yo creo que es así como como el gran problema y el gran reto ahora para plantear ese nuevo escenario yo creo que es muy importante considerar lo que aprendimos con esta experiencia estos puntos todos están obtenidos así a través de diálogo con profesores y claro es una síntesis de todo ello pero yo veo como que le puse reaprendido porque algunas cosas ya las sabíamos pero se nos habían olvidado y la epidemia nos ayudó a recordar estas cosas aprenderlas de nuevo uno que las instituciones académicas no estaban preparadas para enfrentar lo incierto o sea para enfrentar lo inesperado otra que se evidenciaron y se agudizaron las falencias e inequidades o sea estas inequidades ya estaban pero como que no las queríamos ver lo que hizo la epidemia fue evidenciarlas aquí están otra que las crisis son una oportunidad para aprender y mejorar ya lo han dicho tanto la doctora Rodríguez como Elena de que de que esto también hemos aprendido mucho por ejemplo muchos profesores han aprendido usar las tecnologías lo que no pensaban hace seis meses que iban a aprender de repente están pensando que hay que modificar la práctica algo que se había dicho en el discurso pero no se habían dado la situación concreta si la situación real que obligara a esto o sea que de manera obligada se tuvo que aprender por la por la urgencia otro aspecto es que los problemas y soluciones de lo académico rebasan este ámbito o sea estamos viendo cómo el problema tiene que ver con situaciones tecnológicas sociales económicas con relaciones de poder o sea que no la solución de lo académico no está toda en lo académico otro aspecto no perder de vista que el aula escolar es sólo un lugar más de los espacios donde se aprende ni mejor ni peor no se trata de sustituir el aula puede ser que continúe como un espacio más para cierto tipo de relaciones educativas pero debe quedar así como un espacio más dentro de esta diversidad por eso como dejar claro que el aula escolar es sólo un lugar más de los espacios donde se aprende otra que y esto es muy importante ya lo dijeron pero yo creo que se vale repetirlo en esto coincidimos que gran parte de lo que se salvó del ciclo escolar se debió a la responsabilidad y creatividad de profesoras y profesores yo a veces es así como actos heroicos los que algunos profesores hicieron claro no todos mismos estudios que se han hecho en la Universidad de Guadalajara hubo también profesores que ni se preocuparon simplemente se desentendieron del problema pero la gran mayoría por lo menos arriba del 70% buscaron soluciones que parecían fuera de su alcance y lo que aseguraron de que de alguna manera la responsabilidad que tenían como académicos salieran adelante yo creo que aquí hay mucho que aprender cuando se piensa en un nuevo modelo académico o sea como confiar más en los saberes docentes y desde ahí construir nuevas formas de mediaciones pedagógicas ahora otro aspecto que también quedó claro si es que las estrategias para la educación a distancia deben tener presente que más allá de las distancias geográficas porque a veces tenemos la idea de la educación a distancia por eso se piensa en las telecomunicaciones en el correo era para superar distancias geográficas pero yo creo que aquí quedó claro que más difíciles que las distancias geográficas son las distancias económicas políticas culturales tecnológicas y generacionales la estamos viendo estas distancias generacionales en la diferencia entre padres e hijos para hacer del hogar un ámbito académico que así se tuvo que convertir o la diferencia en el manejo de tecnologías entre profesores y alumnos entre unos profesores y otros incluso yo ya ha sabido casos en la universidad de profesores que han preferido ya jubilarse por no entrarle a todo el mundo de las tecnologías otro aspecto que tiene que ver y en esto también hay una gran coincidencia en no perder de vista la 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 el carácter relacional de lo educativo o sea la educación es básicamente un proceso de relación y de comunicación y de ellos hay que estas como especies cinco especies de premisas que creo que serían como para darle base a esta propuesta una no perder de vista que una modalidad académica híbrida esto es muy importante es de una naturaleza distinta a las modalidades que se mezclan para darle origen o sea una modalidad híbrida no se trata solo de de mezclar técnicas es decir voy a mezclar el aula con una videoconferencia o la voy a mezclar no tiene que dar si nosotros vamos incluso a explicaciones agronómicas ¿sí? o biológicas lo híbrido es de una naturaleza distinta a lo que se combinó para darle origen o sea no se parece a ninguno de los dos que se mezclaron es una cosa distinta ¿sí? claro es una una metáfora pero es válida ahora tampoco perder de vista que dado que la educación es un proceso relacional una modalidad distinta debe de cambiar la esencia de las relaciones educativas ¿sí? relaciones educativas que son relación con las personas relación con los medios relación con el conocimiento relación con la realidad pero sobre todo relaciones personales o sea adentro de todo el tipo de relaciones que sean en lo educativo no perder de vista que lo fundamental son las relaciones personales y con base en estas relaciones personales también y esto sería una idea de Freire no perder de vista que educadores somos todos o sea de alguna manera todo mundo estamos influyendo en la educación de todos pero es muy distinta una mediación pedagógica cuando es profesional se supone que quienes ejercen la docencia son además gente que tiene una formación profesional o sea que tiene una base científica para su trabajo que tiene una orientación social clara en sus principios filosóficos en pocas palabras educadores somos todos pero educadores profesionales ya se supone que menos ¿sí? son los que trabajan en las instituciones académicas y yo las tecnologías siempre las dejo al final porque ahí es donde cobran toda su importancia las tecnologías o sea si entendemos así lo educativo entonces las mediaciones tecnológicas deben ser decididas desde las mediaciones pedagógicas que en su conjunción llamaríamos lo que algunos llaman las mediaciones tecnopedagógicas o sea ahora sí sería interesante rescatar qué hicieron los profesores para poder de alguna manera este podríamos decir revertir o compensar las insuficiencias tecnológicas de los estudiantes de muchos estudiantes que no tenían las tecnologías no tenían los medios ¿qué hicieron los profesores para poder establecer esa comunicación educativa y que no se perdiera lo esencial de la relación pedagógica? Dentro de esto yo marco estos seis puntos como los imprescindibles o sea ahorita ya se han mencionado hay montones de plataformas ahorita parece que las que van ganando es Classroom y Moodle son las que las que están pero ya incluso estas plataformas ya están perdiendo vigencia a veces son demasiado rígidas demasiado cerradas entonces más allá de plataformas y todo yo considero que estos cinco puntos son de los que no se puede prescindir una un ambiente favorable para los procesos y resultados del aprendizaje y este ambiente tiene que ver mucho con el ambiente socioeducativo que se forma o sea no tanto el entorno tecnológico que se soporta sino como el ambiente socioeducativo que se forma en las interacciones entre quienes participan ahora otro punto y yo creo que este es lo principal comunicación segura y oportuna entre los participantes los profesores y profesoras que salieron adelante en esta pandemia lo que hicieron primero fue asegurar estar comunicados uno lo hicieron por el whatsapp pero yo entrevisté a unos maestros de unas secundarias que lo que hicieron fue que en la tienda de la esquina fueron y pusieron unos buzones de cartón es literal así fue y ahí llevaban las tareas y ahí llevaban los muchachos que no tenían tecnología y recogían las cosas otros usaban el teléfono de la esquina o sea lo primero que aseguraron es vamos a estar todos comunicados eso es lo esencial y otro aspecto acceso a la información y al conocimiento que se necesita en el proceso y aquí bueno desde el Dropbox desde el Drive de Google pero también cuando no se podía pues fotocopiar y imprimir los materiales bajar los recursos de internet y de alguna manera hacerlos llegar otra posibilidad de expresar y socializar lo aprendido o sea como lo que yo aprendí lo voy a compartir con mis compañeros para enriquecerlo y para retroalimentarme y para dar y que el profesor sepa lo que aprendí y aquí entra otra vez la diversidad y aquí coincido en que no se han aprovechado las tecnologías porque a veces las evaluaciones siguen pidiendo lo mismo para todos yo de aquí manejo hace tiempo una frase que creo que es en este sentido de que si somos diferentes todos y somos diferentes en los modos de aprender ¿por qué no permitir también ser diferentes en el modo de expresar lo aprendido? y las tecnologías nos lo ayudan si alguien puede expresarlo por escrito en un video en un blog no sé con música con una una ruta histórica a través de la web no sé pero que cada quien tuviera esa libertad y estoy seguro que se demostrarían aprendizajes mucho más valiosos y ricos que los que se rescatan en una prueba estandarizada o sea de ahí no perder de vista que la evaluación por una parte tiene una función formativa por otra parte tiene una función como calificatoria y por otra a veces también la necesidad institucional de ver hasta qué punto se han estandarizado ciertos aprendizajes yo creo que todo es válido pero siempre y cuando quede claro para el estudiante cuál es el fin de cada proceso y al final porque en eso se debe sostener todo mediaciones tecnológicas accesibles y apropiadas o sea no basta solo con que todo esté conectado sino que hay que a cómo voy a acceder y que ese medio sea el apropiado yo el apropiado lo manejo con dos acepciones apropiado porque lo hago propio o sea lo hago mío no yo propiedad del medio sino que yo soy dueño del medio y lo hago y lo trasciendo para que se convierta en una relación personal y académica y más allá de la relación tecnológica y también apropiada porque es la adecuada bueno en este sentido faltan dos pantallas Adolfo tú me dices si me pasé voy a procurar un minuto para cada una estas serían así como una serie de propuestas derivado de estas reflexiones una entender la complejidad de las situaciones educativas o sea que no basta con soluciones simples con darles un curso a los profes y creer que ya con eso se solucionó o que decir creer que solo con comprarles computadores ya está solucionado no ver los procesos educativos en toda su complejidad flexibilidad para adecuarse a lo inesperado por ejemplo desde el currículum modificar contenidos apropiados primero que sea recordar un caso un profesor del CUSEA que él dice que un profesor de políticas públicas nos platicaba que él cambió los contenidos y lo que hizo fue que los estudiantes analizaran las políticas públicas en relación con el tratamiento del COVID entonces se olvidó de todo lo que tenía planeado y todo el mundo se puso a analizar las políticas públicas actuales en esa materia a esa flexibilidad me refiero o sea poder adecuar contenidos y dinámicas a las situaciones que se están viviendo compensar las desigualdades por ejemplo lo que empezó a hacer la Universidad de Guadalajara poder dotar a algunos profesores por ejemplo unos centros que a los profesores que no tenían computadoras se les prestó incluso también a estudiantes o sea cómo compensar las desigualdades que es muy difícil pero hacer algo en ese sentido reorientar las inercias tendenciales esas que decíamos esos modos seriados homogenizantes y rígidos de tratar los procesos académicos repensar las prácticas académicas para superar absurdos e inconsistencias yo le llamo un absurdo al caso de que ahorita las tecnologías nos permitan acceder de manera libre abierta y directa a un sinfín de información y conocimientos pero seguimos con un currículum cerrado obligando que los estudiantes aprendan lo que dice un libro que es el libro que se aprendió el profe o sea eso sigue sucediendo o también el ver por ejemplo se ve mucho en educación media sobre todo en educación secundaria de que ya ahorita podemos tener la información en la nube la podemos tener en una memoria de unos 10 gramos y todavía vemos a chicos en las secundarias con la espalda con 20 o 30 kilos de libros cargándolos de ida y vuelta diario o sea como son absurdos que siguen sucediendo esos son como una muestra podríamos mencionar otras muchas más recuperar el valor de lo propio yo esto siempre que me invitan a una plática les digo antes de invitar a alguien de fuera vean todo el potencial que tienen ustedes por ejemplo la Universidad de Guadalajara como lo mencionaba ahorita tiene un gran potencial para sacar adelante esto pero hay que darle valor a lo que cada quien está haciendo y ya si algo me falta entonces ya pido ayuda pero el revalorar lo propio además de que ahorra muchos recursos también hace que la gente los profesores y todos se sientan mejor valorados y al sentir mejor valorados participan con más entusiasmo y hasta aceptan más sus errores cuando primero se les dicen sus virtudes ¿no? otro tener valor para enfrentar lo adverso o sea no tenerle miedo al miedo no perder de vista el ambiente emocional en cualquier modalidad académica ahorita vemos que muchos estudiantes y profesores están añorando regresar a la escuela pero no es tanto por los contenidos académicos añoran ver a sus amigos a ver a sus amistades ¿sí? pero y entonces en un nuevo modelo que pensemos hay que ver también cómo se rescata en ese en ese híbrido novedoso habría que ver cómo vamos a rescatar del modelo tradicional esa cohesión social ese sentimiento de identidad y de pertenencia y recordemos que las tecnologías potencian lo que humanamente seamos capaces de hacer o sea no van a ser mucho más que eso y por último yo me enfocaría a lo que nos toca o sea nadie por sí solo va a sacar adelante ese problema cada quien tiene que hacer lo que le toca y a ver qué le ayuda al otro por ejemplo los estudiantes deben de aprender a ser más autogestivos más independientes aquí ya no van a tener que esperar como la educación áurica que llegue el profesor a ver si van a aprender algo o sea cuando no llegue el profe todo el mundo se va aquí ya no o sea los estudiantes deben de decidir sus tiempos sus espacios sus modos de aprender o sea deben de recuperar independencia y autonomía en sus procesos de aprendizaje y los docentes también tienen que aprender muchísimas cosas o sea no solo lo tecnológico tienen que aprender a gestionar sus tiempos ya no va a ser la institución la que le va a decir a esta hora te vas a meter a este lugar con estos 40 muchachos sino él tiene que reorganizar su vida para estar dando esa orientación y hay riesgos por ejemplo si antes tenía claro él que iba a ir ahí tres horas a la semana ahora la mejor va a tener que estar todo el día atento al whatsapp a ver qué le pregunta y para muchos profesores han entrado en procesos reales de angustia y desesperación porque porque ahora tienen que estar todo el día atento porque no se programa debidamente las interacciones o sea el tener un medio para comunicarlo no quiere decir no dormir a las 24 horas por saber si me mandan un mensaje pero o sea se requiere como una nueva y eso también implica una nueva organización institucional una nueva que me falta un minuto me dice Adolfo ya termino por ejemplo una nueva programación académica la programación académica ya no solo se van a programar salones y horarios ahora se van a tener que también que programar videoconferencias sesiones sesiones presenciales sesiones en tiempo real sincrónicas porque a los estudiantes no le van a llegar tres videoconferencias al mismo tiempo o no va a poder ser usada la plataforma por diferentes profesores al mismo tiempo ahora también lo que le corresponde al hogar a la casa que se está convirtiendo también en un ámbito académico como también puede ser otros espacios y que las políticas públicas estén mejor relacionadas por ejemplo las políticas educativas más vinculadas a las políticas de telecomunicaciones a las políticas sociales a las políticas de salud porque unas a otras están dando sentido por ejemplo en este caso como una buena coordinación entre las políticas de telecomunicaciones que puedan revertir las desigualdades existentes y que eso repercuta también en una mejor accesibilidad de los procesos académicos bueno esperemos que si hay preguntas podemos abundar más al sentido y mucho gusto y muchas gracias por haberme escuchado muchas gracias doctor pues nos ha mostrado los el doble reto que que tenemos en en la universidad y en la institución de educación superior tanto la crisis de la pandemia como la de transformar las instituciones académicas y el diagnóstico de los tres escenarios prepandemia escenario durante la pandemia y el escenario post pandemia nos ha hecho varias propuestas el doctor donde tenemos que entender la complejidad de esta situación académica y educativa flexibilidad para adecuarse y entre otras sobre todo la corresponsabilidad de todos los participantes en la educación ahora pasamos muchas gracias doctor a las preguntas aquí nos han estado enviando varias preguntas de Mayra Rivera para la doctora Carmen Rodríguez usted considera que la contingencia sanitaria fue hasta cierto punto pertinente para que la reingeniería de la educación pública y privada en nuestro país se llevara a cabo bueno yo creo que bueno saludos Mayra y al maestro Quintana también que me mandaron un mensaje yo creo que una contingencia sanitaria nunca será grata o sea yo desde ese origen lo colocaría ¿no? aquí en la ciudad de México ha habido muchas bajas hay una complicación con algunos de los compañeros que elaboran con una servidora y yo creo que una contingencia sanitaria nunca es nunca nunca permitirá o será un beneficio ¿no? no ¿qué es lo que yo pudiera abonar respecto a la a la pregunta que nos hace la maestra Mayra? lo que sí es que indudablemente tenemos que cambiar la manera en que en que los sistemas están en lo que aprendemos los humanos ¿no? si nosotros si hacemos un viaje por el tiempo hace 200 años o hace 500 años y ven por ejemplo los transportes de la humanidad hace 500 años y los transportes de hoy son totalmente diferentes los sistemas de comunicación de hace 500 años son muy diferentes a la comunicación que tenemos hoy y si ven el proceso educativo es exactamente igual hay un profesor hay aulas o sea creo que creo que esto nos debe permitir revalorar revisar cómo estamos haciendo ese proceso de aprendizaje revisar incluso las universidades ¿no? o sea cómo las universidades no estamos no nos transformamos con la velocidad que se requiere y cómo se dura un año en aprobar un nuevo programa educativo cuando es importante que la certificación de los saberes sea inmediata porque así lo está pidiendo ¿no? la vinculación social el mercado la industria etcétera y yo lo que abonaría es que creamos la sociedad la que le diga a la educación y a la industria lo que lo que haya que hacer o sea que nos permita esta esta reflexión ¿sí? que nos permita este golpe de 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 un momento donde tuvimos que llegar o regresar a lo básico a la prioridad al ¿no? a la casa a lo seguro para para ver qué estamos haciendo en las universidades todavía hace falta mucho creo que apenas esta discusión está comenzando y hay y hay mucho por hacer ¿no? y bueno les toca a los jóvenes como ella este también la implementación muchas gracias doctora para la doctora Chan es de parte de la maestra Elia Marún ¿qué cambios en la normatividad se necesitan hacer? de hecho la normatividad universitaria hace tiempo que se previó digamos sobre todo cuando se conformó la red universitaria el que pudiera ver estos intercambios y una sinergia entre las distintas instancias e incluso contamos con bastante amplitud para poder hacer una docencia basada en un currículum flexible yo creo que en todo caso estos modelos en el caso del sistema universitario virtual hemos tenido que abrir brecha y lo sabe muy bien por supuesto Manuel Moreno y la misma doctora Carmen que estuvieron ella como directora de tecnologías y el doctor Manuel como ustedes lo saben como rector del sistema mucho tiempo y yo creo que saben que fuimos picando piedra justamente respecto a la normatividad pero que hoy en día yo podría asegurar que buena parte de los procesos que se llevan a cabo tienen fluidez digamos dentro de lo que es la normativa universitaria y es uno de los temas a nivel nacional e internacional yo creo que falta sobre todo en términos del aseguramiento de la calidad tener más claridad como de los tipos de indicadores que podrían utilizarse para poder medir la calidad con mayor como diríamos pues mayor pertinencia exacto y por otro lado el punto es que me gusta mucho esta pregunta que hace la doctora Maruma que le mando un afectuoso saludo por supuesto y me gusta mucho porque tiene que ver también con una pregunta que no nos hemos hecho creo al menos en este espacio que tiene que ver con que la calidad la certificación de los programas ha venido siendo una tendencia muy fuerte en las universidades nacionales y se ha hecho por las instancias CIE COPAES etcétera todas estas instancias que existen para acreditar los programas y me parece que este este lapso del año 2020 va a significar un gran reto porque pareciera o sea uno se preguntaría si la aplicación de la de estos procedimientos para la vigilancia de la calidad si se aplicaran los procedimientos que se han aplicado para las carreras en línea en las universidades que hemos venido acreditando seguramente habría muchos indicadores no cubiertos hoy porque la emergencia implicó hacer las cosas de determinada manera que no tenía que ver con previsiones que requieren este tipo de organismos acreditadores es fundamental pensar en ello porque eso nos llevaría justamente a pensar cómo dar soporte y las regulaciones que existen ahora simplemente para la acreditación de calidad para los programas a distancia tienen mucha claridad en lo que se exige en todo lo que son las propuestas de mejora y yo creo que ese debería ser el mínimo para pensar en los programas híbridos a futuro híbridos y totalmente en línea yo creo que en eso creo yo que sí habría que revisar ciertamente la normativa universitaria pero sobre todo para hacer un trabajo de red más efectivo yo insistiría mucho en ello creo que de las cosas que no se trabajan en red voy a poner solo un ejemplo porque habría muchas cosas pero por ejemplo este asunto de a quién se le cuenta la matrícula para la presupuestación cuando los departamentos y los centros universitarios en el caso del UDG y en las otras universidades puede haber muchas fórmulas pero la presupuestación normalmente se basa en el conteo de la matrícula y parece como propiedad de un centro o sea se registra como de las carreras y la flexibilidad a la que requerimos llegar y el tipo de formación como dice Manuel que no tiene que ver solamente con hacer en línea lo mismo que ya veníamos haciendo sino aprovechar esta coyuntura para modelos mucho más flexibles adaptativos escalables va a requerir de que pensemos simplemente en un modelo de presupuestación mucho más abierto que tenga que ver con quién el número de alumnos que se atienden pero no en programas cerrados creo que eso podría ser un adelanto y yo creo que revisar qué tenemos la normativa rebasa y bueno eso lo sabe mucho mejor la doctora Carmen que yo por supuesto pero qué tanto estas formas de presupuestación se pueden empezar a pensar como en términos justo de la atención de los estudiantes pero en estas fórmulas mucho más dinámicas que no tengan que ver como con la pertenencia ni a centros ni a carreras ni a departamentos o facultades a nivel de lo que está pasando en las instituciones de educación superior muchas gracias doctora María Elena Chan para el doctor Manuel Moreno de Giselle Macías González la pregunta es lo heterogéneo fortalecerá el aprendizaje personalizado qué prácticas serían viables para potenciarlo en la docencia con las características actuales de los grupos sí mira yo en una de las últimas pantallas decía que sacar adelante un modelo académico implica responsabilidades de diferentes niveles por ejemplo hay profesores que a veces tienen que atender 200 300 alumnos o sea no estoy inventando es cierto por ejemplo el otro día había una maestra de secundaria que tiene que atender en dos secundarias juntas a 450 alumnos porque tiene 10 grupos de 45 más o menos o sea cuando tú no cuentas con las facilidades institucionales para una docencia significativa y eficaz es muy difícil exigirle a un maestro sí o sea para tener una atención de ese tipo ahora yo lo que lo que lo que propongo es siempre tener una no perder de vista la diversidad o sea y la diversidad tiene que ver con diversidades socioculturales pero también con diferencias personales o sea no dejar de ver aunque sean cientos no dejar de ver que cada estudiante es una persona diferente pero yo siempre he propuesto que se haga una combinación de un aprendizaje autónomo y autogestivo con el aprendizaje colaborativo porque también hay propuestas por ejemplo que Marilena mencionaba el método de proyectos cuando si yo formulo un trabajo basado en métodos que yo a veces le pongo tres P's ¿no? problemas proyectos y propuestas y que esos proyectos sean tratados de manera colaborativa entonces tú puedes ahí conjuntar el trabajo autogestivo o sea lo que es diferente en cada quien donde se pueden integrar habilidades diferentes en un equipo pero también se encuentra lo que les es común ¿sí? por eso cuando se habla de competencias docentes no siempre son competencias tan fácilmente medibles esto tiene que ver con la empatía con saber distinguir diferencias con la intuición pedagógica y cómo poder integrar equipos donde se conjunte la autonomía con el trabajo colaborativo y sí buscar estrategias que lo conjunte o sea sobre todo cuando se tienen que trabajar con grupos numerosos el método de proyecto se presta a que se realicen procesos autogestivos ¿sí? con diferentes grupos por lo menos a mí cuando me he visto en ese problema a mí me ha dado buen resultado creo que Marielena la hace para que no tenga tiempo porque ya se nos quedó el tiempo pero me acuerdo que cuando estaban muy de moda los MOOCs Marielena trabajó una opción alternativa que le llamaba CULP que era igual que los MOOCs pero en lugar de masivos eran colaborativos entonces era una manera de trabajar grupos numerosos pero al mismo tiempo basado en la colaboración en una relación horizontal entre pares si así es posible hacerlo ya tendríamos que cerrar tenemos más preguntas si quieren manifestar alguna cosa más doctores doctoras para cerrar la la emisión con todo gusto perdón yo quisiera agregar algo importante sobre la pregunta que se me hacía hace un rato hay un ejemplo interesante que yo creo que también valía la pena revisar este asunto como de la homogeneización de ciertos lineamientos en lo relativo por ejemplo a la tensión en los grupos hay una creencia a pensar que en la educación a distancia se puede atender masivamente y que a veces de hecho hay instituciones que así lo hacen con modelos masificados en donde los grupos son muy numerosos es muy pegado a esto que planteaba Manuel de los MOOCs por ejemplo de que pues claro que puede haber hasta miles de personas en conceptos formativos que son un poco como de autoservicio que realmente no hay interacción o relación directa pero la tendencia de la que yo hablaba por ejemplo para el coaching de proyectos o sea asesoría muy cercana requiere de enseñanza muy personalizada en la UDG por ejemplo nos hace mucho ruido que de pronto haya lineamientos y sé que los hay para otras instituciones en el país de que haya 40 personas mínimo en un grupo cuando se atiende por proyectos eso es una barbaridad porque se requiere coacheo justamente de pocos estudiantes como sería a nivel de de prácticas profesionales o de o de trabajo mucho más personalizado ese sería un lineamiento que me parece que sería revisable que no sé si está en la normativa pero sí son ejemplos de las adaptaciones que habría que hacer para poder reconocer que puede haber necesidades de personalización que son muy importantes en una educación basada por ejemplo en proyectos yo lo que quisiera decir es de que de que ojalá con esta práctica se despierten muchas inquietudes y que quienes están escuchando sigan esforzándose por transformar nuestro sistema educativo en relación con la normatividad yo quisiera también decir que sí hay muchas cosas que modificar por ejemplo a mí me parece que ya no tiene sentido que se dictaminen las carreras por modalidad incluso ahorita estamos viendo que se están ofreciendo todas las carreras a distancia y se fueron fueron dictaminadas como escolarizadas o sea como que no tiene caso o sea se están uniendo tanto de las unas modalidades con otras y a través de las tecnologías se están proyectando todos estos modelos híbridos que lo importante es que se dictamine la carrera pero ya la modalidad y las tecnologías que se utilicen que esas ya que esas las determinan las condiciones y los proyectos formativos concretos y ahora también lo que decía también Carmen en relación con el currículum yo creo que se les deben dar más facultades a las instancias más cercanas a la docencia hacer modificaciones oportunas al currículum y no esperar que sean instancias superiores por ejemplo en el caso de las universidades tienen que ser los consejos de los universitarios pero hay casos todavía más graves en el caso de las normales los cambios curriculares los tienen que hacer desde la ciudad desde la ciudad de México asistencias federales o sea eso es absurdo cuando hay cierto tipo de modificaciones curriculares sobre todo la actualización que las debería tener facultades para hacer o cada instancia departamental o en todo caso colaboraciones interdepartamentales pero quitarle tanta burocracia a los procesos académicos eso ayudaría mucho perdón me extendí mucho a la palabra nomás quiero decir que me dio mucho gusto estar con ustedes yo quisiera nada más reiterarles que en estos que en breve va a iniciar la discusión de la ley general de educación superior en la cámara de diputados y va a haber parlamento abierto creo que es muy importante que todas y todos podamos participar porque este tipo de acciones es relevante que también se transforme la educación y bueno ahorita es una oportunidad para ser flexible estos andamiajes institucionales y la normatividad para que se corresponda con la labor humana de educar muy bien pues a mí nada más me queda decirles que estoy muy agradecido con la universidad que tengamos estos académicos con este compromiso social desde sus trincheras con sus saberes con sus inteligencias y ojalá haya una segunda parte de esta de este programa porque yo como profesor también tengo un montón de preguntas y no me dejaron hacerlas ¿verdad? y yo estoy seguro que aquí desde Vallarta también hay mucho entusiasmo y desde toda la red no me queda más que agradecerles de parte del doctor Dante Aro de la defensoría de todo el equipo ustedes ya saben que estamos abiertos y pues esperemos que nos podamos ver pronto y cuídense mucho todos muchos de todas la universidad muchas gracias hasta luego cuídense mucho y bueno hasta luego